Mañana finalmente es el gran día en que volveremos a vernos las caras porque nos vamos a poder sacar por fin la mascarilla. Eso sí, son en algunas circunstancias. Claro, solamente al aire libre y con cierta distancia y en la mayoría del país, no en la totalidad del país, pero en la gran mayoría. Y ahí empiezan a surgir varias dudas, por ejemplo, ¿qué es lo recomendado? Porque uno tiene que salir igual con la mascarilla. Sí, que a nadie se le vaya a olvidar, porque ¿qué pasa si uno tiene que caminar hartas cuadras hasta la micro? Y llega hasta la micro y se da cuenta que no llegó a la mascarilla. Por ejemplo, ¿dónde se recomienda llevar la mascarilla? ¿Dónde guardarla, por ejemplo? Es una de las dudas que surgen. ¿Cómo la guardas tú? Dobladita en el bolsillo. No va a responder la nota. Seguro debe estar mal. Vamos a ver. A partir de este jueves, chilenos y chilenas podrán andar sin mascarillas en espacios abiertos, siempre y cuando se respete la distancia de un metro y nos encontremos en la primera o segunda fase del nuevo plan Paso a Paso. Un cambio sencillo, pero que aún genera dudas. De hecho, eso tengo dudas respecto al paradero, por ejemplo, donde se acumula mucha gente. No sé, yo lo usaría todavía. En rigor, si en un paradero al aire libre se cumple con el metro de distancia, las personas podrían estar sin mascarilla, pero son varios los detalles a tener en cuenta si lo que queremos es evitar contagiarnos. Fuimos con el doctor Ugarte a la calle para resolver esta duda. Ya, doctor, aquí estamos llegando al paradero, estamos solo nosotros dos, no hay nadie más. Si nosotros estuviéramos a un metro de distancia, ¿podríamos estar sin la mascarilla? Efectivamente podríamos estar, pero es conveniente tener ciertas normas de conducta como urbanidad respiratoria. Y en lugares como paraderos, como filas, ¿no es cierto?, donde se tiende a acumular gente, uno por convención ya debería ponerse la mascarilla. En la feria o en la fila para hacer trámites u otros lugares donde se produzcan aglomeraciones, la recomendación es tratar de usar de todas formas la mascarilla. Mire la siguiente situación. Ya, doctor, vamos nosotros caminando, esto si lo hiciéramos mañana ya podríamos estar sin mascarilla acá, pero vamos a llegar a la esquina y aquí vamos a ver una, dos, tal vez más personas que van a esperar cruzar. ¿Qué debería pasar aquí? Al detenernos acá se empieza a acumular gente que va en circulación y todos nosotros deberíamos usar mascarilla, porque cualquiera de nosotros podría estar contagiado y contagiar a los restantes. A partir de este jueves, desde las 5 de la mañana, podremos caminar por las calles tal cual como lo hacíamos antes de la pandemia, pero si voy transitando sin mascarilla y me cruzo de cerca con otra persona, lo ideal es tratar de alejarse o simplemente volver a cubrirse la boca. Yo la voy a seguir usando la mascarilla, es súper positiva. La verdad es que hoy depende de cada uno el cuidado que quiera tener. Necesito retirarme de repente un poquito, es muy acosador esto. Para ingresar al transporte público y cualquier lugar cerrado sigue siendo obligación usar la mascarilla, entre tanto sacársela y ponérsela muchos se estarán preguntando cuál es la mejor forma de guardarla mientras no la estoy usando. Uno puede tener simplemente una bolsa de papel, antiguamente le llamábamos cambucho de papel, o puede tener una pequeña carpeta de cartulina, la puede recortar al tamaño de una mascarilla y guardar dentro. No de plástico, porque en el plástico sobreviven más bacterias y virus. Ni pensar en dejar la mascarilla suelta adentro del bolso, mochila o cartera, tampoco en el bolsillo. Y así queda cada vez menos para que volvamos a mirarnos las caras mientras caminamos por las calles.